¿Qué onda manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos nuevamente en este gran juego que la verdad ha sido tan divertido todas estas partidas, se llama Among Us, espero pronunciarlo bien porque luego me equivoco y pues bueno, hoy les tengo la segunda parte donde también estamos haciendo unas partidas muy épicas y muy divertidas, cabe mencionar que no hice recortes porque vale la pena la verdad todo lo que se está pasando, porque podría muy fácil, o sea, podría recortarlo, pero yo creo que perdería la gracia de todo lo que se está llevando, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo y a quién estamos culpando y es muy gracioso y pues bueno, sin más que decir, abajo te dejaré en los comentarios, perdón, en la descripción te dejaré los enlaces de los canales de Bricks Master, de T-Star, igual de Mago Pierrot, que ellos también están haciendo sus videos y pues sería padre si pasaras a sus canales para verlos, ellos también tienen partidas muy padres, obviamente de eso, también de la serie de Minecraft, pero sin más que decir, te dejo, regálame tu like y nos vemos. Viajo en silencio y no expreso sentimientos. Siempre que hablo yo me votan a mí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres rapero? Es porque soy negro, ¿verdad, culero? Viajo en silencio y no expreso sentimiento. ¡Papi! ¡Chicheñol! ¡Oye, si eres de plátano! ¡No, ña, 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 ña! Si me topan por la calle, sí les voy a bajar sus cosas, pero en el juego no, güey. ¡Oye, si es de plátano, mami! ¡Chicheñol! ¡Cállese, pinche viejo pendejo! ¿Quién falta? Falta uno, falta uno. No sé quién falta. No sé. Falta uno, güey. Falta uno, güey. Falta uno, güey. Faltó uno, güey. Faltó uno, güey. Faltó uno. R.M.R.U. No, ya sabía de lo que no puedes decir. A ver, nice. Dependejo, estaba poniendo una combinación de inglés y español. Me gusta este vestuario, la verdad Me gusta mucho este vestuario Me veo como Rambo Pues él Sale, vamos a comenzar a ver Me tocó con Carlos, somos los impostores ¿Quién dijo eso? No sé Oigan, ¿qué hacen acá? Sale Voy por Frost Espero que no me hayan visto Espero que no me hayan visto Espero que no me hayan visto Necesito esperar 16 segundos Bien, está Carlos conmigo Está Carlos conmigo Podemos aquí matar a dos pájaros de un tiro Están todos acá Es sospechoso porque están todos acá Bueno No sé, ya me voy Es sospechoso porque no están todos ahí Sí Quiero atacar a Briggs Quiero atacar a Briggs Pero está Mago Pierrot Está Mago Pierrot Está siguiendo Aléjate Mago Pierrot Me está siguiendo Vamos a reparar eso Vale, vamos Ya lo tengo No, me vio testar Me vio testar Me vio testar Tengo que asesinarlo Me vio testar Me vio testar Tengo Briggs Tengo Briggs Carga, 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 carga Carga, carga, carga Wey, estoy detrás de ti No viste Wey, yo estaba recuperando esa pinche cosa Wey Wey Fue Briggs Yo voy a votar por Briggs Briggs lo veo exaltado también De Briggs De Briggs Briggs, Briggs Briggs estaba conmigo Briggs estaba conmigo Yo estaba con Mago Yo pasaba todo de Briggs Y me fui a reparar la cosa Yo hablaba de ti Yo hablaba de ti Briggs Briggs Yo estoy con Mago Pierrot Pues por eso Que bueno que yo ya estoy mal Sale Muy buena Muy buena Carlos Muy buena Carlos Muy buena No escucharon No me vio No me vio No me vieron O sea Pasaste todos Pasaste todos justo enfrente De donde me mató a mí Y ninguno se dio por entrar A la maldita sala Donde yo estaba muerto O sea Fíjense que Lo chistoso es que estaba Testar ahí Y Testar no se dio cuenta Que a su lado Yo fui al que asesiné Al lado de él Sí No me vio Yo estaba Me vio Me vio Peor en este juego La Vamos otra vez Sale Del polante Ya no somos nosotros Adiós Me mudeo Me dan ganas de seleccionar Me dan ganas de seleccionar Pero vamos a seguir A ver Estamos con Testar Es que la única forma De saber eso Ya me sigue Carlos Va a pensar Testar Que soy yo Va a pensar Testar Que soy yo A ver Está Bri Aquí está Bri Voy a seguir a Bri Sospecho que puede ser ella Vamos a ver ¿Qué estás haciendo acá? Te ves un poco extraña Es ella ¿Segura? ¿Segura? Te ves un poco sospechosa Como que te veo nerviosa ¿Eh? No se hablan Estas madres Si quieres recordar Y recordar Con el puto botón No se quien será Bien vamos a hacer esto ¿Qué tenemos que hacer? Esto arriba Lo vieron Mago 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 Lo mató en frente de mi Mago Mago Si Lo vieron Lo vieron Fue Mago Fue Mago Estaba siguiéndolo Yo lo vi en la cámara de seguridad Te creo Ojo Si Bueno no puedo votar Tengo que esperar A ver cuantos votan por Mago Pero fue Mago Si fue Mago Yo literalmente Estaba ahí parado No Él me O sea que es Frost O sea que es Frost Es Mago O sea que es Frost Es Mago Es Mago Vamos a ver Fue Mago Ahí está Ahí está O sea O sea que es Frost Lo bien Lo bien El otro es Frost El otro es Frost ¿Por qué dijo? Frost si estaba conmigo Frost solo inculpir a los Y a los compañeros El otro fue Frost Solo cayó Yo no inculpo a nadie Solo cayó Vamos a seguirlos Vamos a seguir Yo sospecho Es Frost Sospecho que es Frost Vamos a seguirlo A ver Acá está T-Star Ahí está Frost Va por T-Star Va por T-Star Va por ser No No es Frost No es Frost Si es Si es Si Si era Si Se veía sospechoso Ya lo vio Ya lo vio Carlos Ya lo vio Carlos Si es Si es T-Star Jijo de puta El pinche Frost Que les dije Que les dije Que les dije Pero cierta persona se iba a enojar si apretábamos el botón en putiza El Briggs No mames Briggs Briggs No mames Yo Se dan cuenta que Frost raramente habla solamente cuando necesita defender su inocencia Vamos a entrar otra vez chicos Se pone muy divertido la verdad entre más jugadores se pone mucho más divertido Y ahorita pues somos 7 Ya estoy acá ¿Quién falta? Ya estoy listo Ya estoy listo Ahí están Ya están Pachas de cada uno de ellos ¿no? A ver qué pasó Sale Mago Mago tuvo un error Vale, vale, vale Ya sabemos que Mago Mago no es Bien, ¿con quién era? Con Carlos No entendí, pero vale Sale Vamos a Quiero atacar a Briggs Veo sospechoso Veo sospechoso Vamos por testar Por testar 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 Ahí está Lo Ching, alguien lo vio Alguien lo vio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pachos lo mató enfrente de mí ¿Cómo crees? Yo estaba en la cabina ¿Quién? ¿Quién? Yo estoy en el café Yo estoy en el café Estaba en el café Yo estaba recién yendo Voy a votar por Briggs Yo estaba ahí Yo estaba ahí Yendo desde la cafetería Yo estaba en la cafetería Iba para allá Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo no sé ¿Por qué moto? Por Briggs 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 fue Yo digo Que es pachón Yo digo Que es pachón Yo iba a la cafetería Yo le doy afros Porque sí ¿Y yo por qué? Porque sí Este juego es la osea Este juego está genial No puede ser No puede ser Maldito Falta Carlos Falta Carlos Falta Carlos Creo que ya no puedo hacerlo Bueno no sé Creo que ya no Sale A ver qué mano Aquí están todos Todos están nerviosos No los escucho hablar Arregla la iluminación Cero por ciento No ya no podemos seleccionar nada Todos los veo muy callados Todos los veo muy callados No sé de quién podría sospechar Porque todos están juntos Entonces Está muy Muy cañón Se me ocurre Este Desde el primer momento Poder este Aniquilar a uno de ellos Sería muy divertido Sería entretenido Voy a acercar mi silla Si escuchan un ruido por ahí Ahí está Uy ya vieron a alguien Es Es Carlos Es Carlos Es Carlos Carlos Si Y Carlos A ver cuántos votos Le daban a Carlos Justo yo llegando al cuerpo Y él lo reportó ¿Sabes? Si si No ya ya Y los hubiese contigo Y contigo Porque yo estaba Con Frostmite Si Todos los tres Estábamos juntos Y luego me junté Ahorita no puedo opinar Obviamente porque Según esto Pues obviamente Yo ya estoy aniquilado Yo pensé que llegarías De arriba wey Pensé que venían todos juntos Y dije Voy a cerrar pinche almacén Para que no puedan pasar Es que vi las cámaras Y dije Hay un cuerpo ahí ¿Votaron por Carlos? A ver cuántos lleva Carlos Dos restantes Tres restantes Yo creo que por Carlos ¿No? Ahorita aquí va pasando Carlos Por Carlos Voy a bajar Iba por el reactor Que tenía una misión allí Van a sacarlo De Carlos No sé si era el reactor Pero no puede Lo descubrieron Rayo 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 Es que wey Cerré Cerré Pinche almacén Y cerré El comedor Para que no pudieran pasar Y no sé cómo Está difícil Porque cuando van juntos Está difícil Está complicado Le toca ser el impostor Es Briggs 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 ¿Qué pasa mamá? A ver ¿Qué pasa? Si lo lleva Si lo lleva Ya no lo busco entonces Su mamá le está hablando a Bueno Bueno sale mamá A ver motor superior Cafetería Bueno no hay nada por acá Vale Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ahora sí vamos a seguir con esto Hay que tener cuidado Porque Pregunto quién ¿Quién puede ser? ¿Qué hacen ustedes acá? Me quedo encerrado Auxilio Hola Yo estaba buscando Me quedo encerrado Yo estaba hablando con mi mamá Porque no encuentra su teléfono No sé nada Pues no lo sé No me convence Bien Briggs Sí La instalación de la luz Tenemos que ir a repararlo No podemos ver nada Tengo que reparar eso Ahí hay Carlos Puede ser Carlos T-Star Es T-Star Vamos a reparar F ya no está ¿Dónde está? A ver Te perdí Eran esos dos Me estaban esperando Eran esos dos Me estaban esperando Los suponía Eran los únicos que pueden apagar la luz Y lo apagarían para eso A ver Podemos hacer actividades todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes una misión aquí? Bien, ya tenemos una misión acompletada Es T-Star T-Star Maldito T-Star Y copió mi vestuario ¿Eh? Bien, me imagino que nosotros Estando Este Aún ya Ya aniquilados Podemos ayudar al equipo A reparar las cosas ¿Dónde vamos? Ahí está Carlos También Carlos también es Sí, lo suponía Me estaban esperando Me estaban esperando los dos En el amazón de luz Yo estaba T-Star T-Star Estaba esperando que te mataras al Frost Cuando yo maté a No sé quién maté ahí A mí, a mí, a mí Era muy arriesgado Iban a sospechar muy rápido de nosotros Era mejor separarlo Sí, sí, sí Pero por eso dije Nomás se fue Nomás te fuiste Lo maté Y me fui por Frost Men, 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 men Como debe ser Bueno, Banta Hasta aquí dejaremos Esta segunda parte Espero que te haya gustado Y sin más que decir Nos vemos en la tercera parte Yo me despido Cuídense mucho Bye